¿Cuál es la oportunidad de ganar o empatar? Estoy satisfecho, me siento contento y estamos en séptimo lugar hoy y pues se va a definir todo en la última jornada, ¿no? Pues sí, pero es diferente el suspenso, ¿no? Ahora estamos buscando liguilla en lugar de un descenso, ¿no? Entonces estamos trabajando, estoy muy contento con la base del equipo, está muy sólida y hay con qué seguir creciendo, ¿no? ¡Gracias!